Me gusta mucho la idea de que haya un lugar donde la mujer pueda tener su identidad, donde la mujer pueda recibir la atención integral que necesita y se merece, y en la cual se sienta ella protegida. Que pueda acudir y que vaya con la abogada, que vaya en un mismo lugar. Porque ahorita lamentablemente tiene que ir a una oficina a la psicóloga, a otra oficina a la abogada, y ahí en ese espacio se pudiera contar con trabajadora social, abogada, psicóloga, un espacio de capacitación, una cocina para que aprendieran alguna clase de pan, etc., lo que fuera. Entonces a mí me gusta mucho la idea. ¿Qué es que se pueda lograr? ¿Qué es que se pueda conseguir este proyecto? Mira, no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces si ya la Comisión de Asuntos de la Mujer está decidida que este proyecto se lleve a cabo, estoy segura de que lo van a conseguir.